En aquel cajón está tu foto Llenándose de tierra Hace tanto que no la veo Como a vos, como a vos ¿Te acuerdas qué tiempos aquellos? Qué tiempos aquellos Donde todo era un buen motivo Para decir te quiero ¿Qué le habrá pasado a la vida? Que sin quererlo Ya ni me acuerdo Cuando con mi viejo iba a la cancha A ver aquel atlético ¿Te acuerdas del flaco espineta? Cuando cantaba Todas las hojas son del viento Hay toda nuestra filosofía Que era solo ser rockeros Pero como han cambiado los tiempos Todos luchan por mantener sus puestos Hay muchos que ahora son ingenieros Pero que pocos quedaron rockeros Pero yo aún sigo cantando Y lo voy a seguir haciendo Una lección Una lección me dio la vida Tienes que hacer Lo que el corazón diga Lo que el corazón diga Y ayer quizás pensando en tu foto Por la calle Te encontré andando Que poco ha cambiado Que poco ha cambiado nuestra onda Solo cambiaron Un poco nuestros cuerpos Espero que el tiempo ahora No borre A esta gente Que tanto amo Usted Porque Sin ustedes No valgo nada Su alma es Mi alimento Gracias Quiero vivir Gracias por ver el video.